El fin de semana nos vuelve a dejar doble emparejamiento entre los equipos que participan en el primer trofeo Procabi de fútbol Sala. Los partidos que se jueguen el sábado comenzarán a las 4 de la tarde y serán los siguientes. Tejidos Nora, la quinta futsal, la Real, Casanico, los colegas, los reginitos, Glasgow 2007, los por poco y el último encuentro a las 8 de la tarde, Bar El Cepo, directo móvil frente a Babilonia, Bar de Copas. El domingo los encuentros comienzan a las 12 y media con los por poco frente a la Real. Sigue a las 11 y media con Glasgow 2007, El Mesías, una hora más tarde los colegas Kiosco, Rocío, a las 3 y media recreativo Juerga Óptica, Quesada Visión y cierra la jornada del domingo a las 4 y media el enfrentamiento entre los reginitos y Babilonia, Bar de Copas.